Hola niños, hoy miércoles vamos a trabajar las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Ustedes saben que nuestro cuerpo se compone por nuestra cara, nuestros hombros, brazos, tronco, piernas y hasta que llegamos a los pies, ¿ya? Pero primero tenemos que empezar por lo que es nuestro rostro. Bien, entonces en nuestra hojita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos dos dibujos de rostros, ¿verdad? Y ustedes van a elegir el rostro que a ustedes les corresponde, ¿ya? Hay el rostro de una niña y el rostro de un niño. Ustedes van a recortar las partes del rostro y las van a pegar, ¿sí? Recuerden que las partes del rostro, ¿qué tenemos en el rostro? Bueno, tenemos ojos, ¿verdad? Tenemos nariz y tenemos boca, ¿sí? Podemos también identificar para qué nos sirve cada una de nuestras partes del rostro también. Y lo podemos mencionar, para qué nos sirven los ojos, para qué nos sirve la nariz y para qué nos sirve la boca, ¿verdad? Los ojos para ver, la nariz para oler, ¿verdad? Para respirar y la boca para poder hablar, comer, degustar, ¿cierto? Y también para demostraciones de cariño, cuando uno, por ejemplo, le da un besito a la mamá o a su papá, ¿verdad? Que ahora no lo podemos hacer porque tenemos que cuidarnos, pero sí, habitualmente, la gente para demostrar su cariño también hace esas demostraciones, ¿ya? Entonces, acá ponemos cada una de las partes que corresponde al rostro de los niños, ¿sí? Luego de eso, vamos a tomar un espejo, ¿ya? Y en el espejo nos vamos a mirar. Y me voy a identificar bien, me voy a mirar mi rostro y voy a identificar qué es lo que yo soy, ¿ya? En ese rostro yo puedo indicar cómo me siento, ¿ya? Si me siento niño, me siento niña y cómo me veo, ¿ya? Luego entonces, con eso, vas a encerrar el que no corresponde, ¿ya? Si eres niño o niña, encierro el que no corresponde, ¿ya? Y pinto el que sí corresponde a la imagen que yo me siento, niño o si soy niña, ¿ya? Eso es lo que tengo que hacer acá. Pinto el que corresponde a mi imagen y encierro el que no corresponde, ¿ya? Eso es lo que tengo que hacer para el día miércoles dentro de esto. También para el miércoles tenemos que trabajar con las vocales, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos la vocal A en donde identificamos qué con A, con el sonido inicial A. La A, ustedes saben que se escribe así, ¿verdad? También se puede escribir de estas otras formas y identificamos qué es un árbol y una abeja, ¿verdad? Después de la A, tenemos la letra E, que se puede escribir de estas dos maneras y en donde tenemos elefante, estrella, Ernesto, este niño se llama Ernesto y en otras partes al chocro se le dice elote, entonces eso lo pueden omitir porque nosotros estamos en Chile y acá se le dice chocro. Solamente vamos a tomar en cuenta lo que comienza con E, ¿ya? Con I podemos practicar, aquí está la I, ¿ya? Iglu, isla, impresora, Irene, iguana. Con O, orejeras, oveja, oso, olla o mar. Con U, finalmente, que es la última, tenemos a Úrsula, urna, uvas, uñas, uniforme, ¿sí? Elementos que comienzan con el sonido U. Pero por esta vez, nosotros como ya hemos visto anteriormente la A y la E en estas actividades, nos vamos a abocar ahora a la I, ¿sí? Y con I, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar una I de un color y la otra la vamos a decorar con papeles de colores, ¿ya? Y luego en la hoja que sigue, ustedes van a pintar solo aquellos elementos que comienzan con I. Acá tenemos iglesia, anillo, imán, manzana y glú, isla. Solo se pinta aquello que comienza con I, ¿sí? Y esta actividad, junto con la actividad del cuerpo, del rostro, la hacemos para el día miércoles. ¿Sí, chicos? Entonces, me despido y eso sería para el día miércoles. Que les vaya muy bien. Un saludo y un abrazo a todos.